Para poder ser una persona que, según lo que establece la ley de sangre, tiene que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y obviamente estar en buen estado de salud. El tema de lo que se considera estar en buen estado de salud es algo que se evalúa entre el donante y un médico especialista en hemoterapia a través de una entrevista personal y privada que se hace previa a la donación. O sea, toda persona que quiera donar sangre, vos sabés que los hombres pueden donar sangre cuatro veces por año, las mujeres tres veces por año y tienen que presentarse en alguna, en este caso nosotros estamos incentivando que la donación sea fuera del ambiente hospitalario. Por eso generalmente, desde CUDADI estamos haciendo postas de donación que son colectas ambulatorias, ambulantes, que las hacemos en distintos lugares de la provincia. Bueno, en caso contrario, en algún servicio de hemoterapia de algún sector público-privado. Ahí van a ser recibidos por un equipo profesional y van a ser evaluados por un médico junto con este médico donde van a decidir si esta persona está en condiciones de donar o no. Vos sabés que esta entrevista, este proceso de selección se hace porque hay que resguardar la seguridad de quien va a donar sangre porque a veces la persona puede tener alguna enfermedad que lo ponga en riesgo si dona sangre. Por ejemplo, si tiene una anemia severa. Y también es importante resguardar la seguridad de quien va a recibir la sangre porque hay una serie de enfermedades que se transmiten por sangre y que la persona que va a donar no tiene por qué estar enterada de que las tiene. Entonces, a través de esta evaluación de esta entrevista médica y un estudio posterior a la donación que se hace de la sangre, podemos garantizar que la sangre que reciba el donante sea una sangre segura. Claro. Justamente sobre el lugar donde se dona sangre, no hay un espacio específico sino que se van haciendo distintas campañas en distintos lugares. A ver, los hospitales habitualmente tienen postas de donación en los bancos de sangre, en los servicios de hemoterapia. Esos son lugares fijos. Nosotros también estamos proponiendo hace años ya una nueva modalidad que son colectas externas. Por ahí, bueno, estas colectas son más frecuentes en ciudades más grandes, digamos, donde nosotros podemos ir y convocar gran cantidad de donantes. Pero, bueno, tratamos de hacerlas por toda la provincia este año con esta situación de pandemia y las restricciones para los desplazamientos que hay. Bueno, intentamos manejar más ciudades más grandes. Pero si la de las modalidades son dos, ¿sí? Entonces, hacerla en forma externa a un establecimiento sanitario, que sería una colecta, en una colecta mulatoria o en los servicios de hemoterapia de los hospitales. Claro. Y Martín, ¿cómo funciona justamente un banco de sangre? ¿Qué pasa después de sacarle sangre a una persona, de colectar esa sangre, cómo se puede decir? Bueno, después que pasa este proceso de evaluación médica que yo te contaba y la persona en concreto a la donación, la unidad de sangre ingresa a un banco de sangre, que es donde se procesa esta sangre, y hay dos caminos. Hay una parte en la que se separan de esa unidad de sangre, se unen en tres hemocomponentes, que es una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasmas, que se indican a la paciente según la enfermedad que tengan y el tipo de componentes que requieran. Y en paralelo se hacen unos estudios que se llaman de serología, que es para determinar estas enfermedades que yo te comentaba que son transmisibles por sangre. Se hacen estudios de serología y nosotros ya hace un par de años, todo el sector público de la provincia cuenta con determinaciones de biología molecular, que son determinaciones de muy alta sensibilidad, son de alto costo también, pero bueno, eso es necesario para garantizar la seguridad de la sangre para quien la vaya a recibir. No nos olvidemos que la sangre la recibe una persona que está causando un problema de salud crítico, entonces tenemos que garantizar que a través de esta sangre con la que nosotros queremos ayudar a este paciente, realmente no lo terminemos dañando, transmitiendo junto con la sangre algún tipo de enfermedad. Claro. ¿Hay un número estimativo de personas que donan aquí en la provincia? ¿Hay un número promedio? No, mira, es muy variable el número. En años regular hemos estado entre los 30.000 y 40.000 donantes por año, pero es muy variable, hay cada vez más, yo te digo en el circuito público que maneja Cudaya, hay cada vez más efectores privados que se están terminando de incorporar a la República, así que estas demandas de sangre están aumentando, y ahora con esta situación de pandemia, con todas estas restricciones de circulación que hubo, que bajó un poco la accidentología, que se suspendieron cirugías programadas y se está haciendo únicamente la urgencia, bajó un poco la demanda de sangre también. que esto obviamente, cuando esta situación se revierta, esta demanda va a volver a aumentar, pero ¿qué pasa? Vos sabés que la sangre no es un medicamento, la sangre es un tejido, es una suspensión de células que están vivas, entonces tiene un tiempo de vida útil y limitado, como para que vos tenés un día, los glóbulos rojos pueden ser usados los 30 días posteriores a la donación, y las plaquetas 7 días posteriores a la donación. Entonces eso implica que, en realidad, en medicina transfusional siempre uno está caminando sobre la cornisa, porque tampoco puede generar gran cantidad de donantes que después no los pueda usar. Entonces, bueno, siempre tenemos que ir un pasito adelante, ir evaluando las demandas de sangre que hay en el sistema de salud, y en función de eso, ir generando los procesos de donación. Porque si no, nosotros podemos hacer una colecta de 200 donantes, pero yo tengo que asegurarme que en el plazo de que esa sangre es útil y es viable, pueda utilizarse, porque no tengo que descartarla. Claro. Normalmente en estas campañas ven mucha gente que donan, siempre donan para ayudar, o mayoritariamente es gente para una emergencia, ya sea de algún familiar o algún conocido. Mirá, hay dos modalidades de donación. La donación regular, la donación que se hizo tradicionalmente, era la donación que se llama de reposición. O sea, yo tengo un familiar que necesita sangre, salgo corriendo, a pedirle a todo el mundo que por favor vaya a donar para que el abuelo no se muere o lo puedan operar. Es algo que no es lo correcto, no es lo que se usa en el mundo. Todo esto ya se dejó de usar, esa modalidad de donación. Esa es una modalidad de reposición. Nosotros lo que estamos tratando de implementar en la sociedad hace muchos años es la donación voluntaria, que es una donación programada y anticipada. ¿Por qué? Porque si todos donáramos con esa frecuencia que yo te contaba, tres veces por año las mujeres, cuatro veces por año los hombres, toda la población sana, tendríamos un estrés de sangre suficiente para que ante cualquier necesidad el sistema de salud tenga sangre lista y no tenga que salir un familiar corriendo a buscar donantes cuando en realidad lo que tiene que estar haciendo es estar al cuidado del familiar enfermo. Entonces estamos de a poquito tratando de cambiar esa modalidad de donación. Bueno, ya gran parte de la donación de sangre a nuestra provincia se hace de manera voluntaria y anticipada. La donación programada, la donación de reposición es el menor porcentaje. Pero bueno, todavía está presente y es un desafío que tenemos como sociedad de asumir este compromiso y poder tener realmente un estrés de sangre proveniente de donantes voluntarios ya siempre disponible, ¿no? Claro. Martín, ¿qué pasa con una persona que tuvo COVID-19? ¿Puede donar? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo es el sistema? Una persona que tuvo COVID-19 puede donar, está visitado a donar sangre después de los 28 días de la edad. Bien, bien. Y es más, también una persona que ya tuvo COVID-19 y pasó este tiempo, estos 28 días, nosotros los estamos invitando a que donen una unidad de sangre y junto con esa unidad de sangre nosotros podemos separar el plasma de este paciente que está recuperado que puede llegar a servir para tratar un paciente con COVID. Perfecto. Perfecto, Martín. Entonces, de esta forma, no haría solamente la donación de plasma para el tratamiento del COVID, sino que podría ayudar a dos personas más. Entonces, o sea, una persona recibiría el plasma para el tratamiento del COVID y hay otros dos pacientes que podrían recibir los glóbulos rojos en las plaquetas. Exacto. Termina siendo importantísimo la donación de sangre en personas que hayan tenido COVID. Exactamente. La donación de sangre es importante siempre porque la verdad que hoy por hoy es mucho más necesaria la donación de sangre que de plasma, porque en plasma hay sangre, se necesita siempre. Ya con todos los donantes que hemos tenido en los años anteriores, este año, para plasma, para el tratamiento del COVID, hemos logrado hacer un stock ya. Así que, bueno, seguimos tomando donantes para mantener ese stock vigente, pero realmente la necesidad, la necesidad eterna de sangre sigue estando en toda la provincia, en todo el país, porque, como te decía antes, la sangre no es un medicamento, la sangre no se puede producir, no se puede fabricar, no hay nada que la iguale y únicamente puede provenir a través de una donación. Y si por ahí lo pensamos, y tenemos por ahí, y logramos tener esa mentalidad, como tienen a veces muchos países, sobre todo en Estados Unidos y Europa, en donde todas las personas van a donar entre 3 y 4 veces por año una unidad de sangre, tendríamos un stock siempre de sangre segura y disponible ante cualquier necesidad, y como te contaba, no teníamos que salir corriendo a buscar algún donante para poder concretar una cirugía. Claro, claro. Martín, sí. El proceso de donación es muy sencillo, nosotros trabajamos con turnos, al menos en las colectas externas, trabajamos con turnos programados, la persona entra a la página de Cudayo, que es www.cudayo.gov.ar, entra a la sección de donación de sangre, están disponibles los formularios de registro, entra al formulario, completa los datos, elige en un horario, y después nosotros les confirmamos ese horario. La persona se presenta en ese horario a donar, y en no más de dos horas ya está liberada. O sea, calcula que hay que invertir dos horas, tres o cuatro veces al año, y con eso podemos ayudar a mucha gente.